Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente, 7 y media de la tarde en punto, esto es TVP Deportes, segunda entrega de la semana y hemos arrancado la jornada con muy buenas noticias Porque ya se presentó Casa Magallanes en el sudamericano de futsal, sudamericano de clubes de futsal Y ganó su primera presentación ante el equipo paraguayo de Esportivo Mesa por 3 a 1 Y bueno, y esto es muy bueno en el arranque Esteban, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Martín? Buenas tardes, buenas tardes a todos los amantes del deporte de nuestra queridísima Tierra del Fuego Es verdad, arrancamos con todo, con Magallanes, con esta presentación triunfal del conjunto de nuestra ciudad en este sudamericano en Brasil 3 a 1 ha sido la victoria ante José Mesa de Paraguay Dos goles para su pivote, para el goleador, para el bombardero Mauri Martínez El restante, para la figura, para el emblema del equipo, el Chelo Sánchez Así es, y había mucha expectativa con lo que podía llegar a generar el Chelo Por la operación que no hace mucho tiempo fue sometido, ¿no? Sí, por eso es que se buscaron alternativas Por eso es que fueron en busca del poste de regatas de Mendoza Para brindarle por ahí las alternativas al equipo de Velázquez dentro de la cancha Más que nada teniendo en cuenta esto, ¿no? A ver cómo llegaba el capitán, el emblema Pero finalmente lo hizo de la mejor manera Fue de la partida en la jornada de hoy Y además se anotó en el marcador Así es, y esto recién comienza Seguramente Alejandro Velázquez es un tipo muy, pero muy inteligente A la hora de manejar los elementos que tiene Tanto en la cancha como en el banco Dosificará al Chelo Sánchez para que llegue de la mejor manera Mañana van cinco y media de la tarde Ante Club Jave, el equipo uruguayo Primer paso, paso bien, pero bien para adelante de Casa Magallanes Pero tenemos muchísimo para compartir del fin de semana Por eso, ¿qué te parece si empezamos haciendo un compacto De todo lo que ha pasado en esta recta final de los Juegos Evita, ¿no? Así es, porque ya se han determinado los representantes de Tierra del Fuego En la gran mayoría de las disciplinas que se van a estar presentando justamente En algunos días nada más Un poco menos de un mes restan para el arribo de los Juegos Nacionales En la instancia nacional del Mar del Plata Del 22 al 27 de octubre me decías Este año va a estar presentando los diferentes representantes de Tierra del Fuego Con el resto de los representantes del suelo argentino Midiéndose en lo que es la cita masiva por excelencia del deporte social Tanto para niños como jóvenes y también para los adultos mayores Y también para el segmento de discapacidad, ¿no? Así es, este año va a estar segmentado, va a estar fraccionado Porque se va a dar justamente primero la instancia de los niños y jóvenes Y luego sí la de adultos mayores Al igual que la instancia nacional de cultura Empiezan a separar a estos Juegos Nacionales Evita Vemos como indica el graf que han sido 900 los participantes Por la ciudad de Ushuaia y alrededor de la misma cifra También por la localidad de Río Grande Las ciudades de participación más masiva, si se quiere, de Tierra del Fuego Y Esteban, repasábamos cuando estábamos arriba preparando el programa Y decíamos, ¿no? Buscábamos representantes tanto en disciplinas individuales como en el conjunto Y otra vez parece que la delegación de Tierra del Fuego va a estar bastante equilibrada, ¿no? Con gente de Ushuaia, de Río Grande y de Toluí Sí, en cuanto a lo que va a ser justamente eso, ¿no? La delegación, los más de 700 fueguinos que se van a estar presentando en La Feliz En el mes de octubre Hay que decir que está repartida la cosa Por ejemplo, a ver, en el Humboldt Sub-14 Escolar 1 y 1 El masculino para la localidad de Río Grande, el equipo del Cier Las damas, el que se ha adjudicado el derecho deportivo es el Colegio Nacional En cuanto a las instancias del comunitario, ya lo indicábamos días atrás Los dos equipos de universitario de la localidad Ahí está el festejo, ¿eh? Los pibes de Andes del Sur, ¿no? Que van a estar justamente representándonos en el fútbol Decíamos, el Humboldt por universitario en ambas ramas En el fútbol, los dos equipos, todo es Ushuaia Todo es Ushuaia, por suerte, ¿no? Las chicas de Escuela Municipal metieron el Sub-14, el Sub-16 Las chicas de Anaí Vigil y también los pibes de los Cueros del Fin del Mundo El Sub-14 y el Sub-16 que veíamos dando la vuelta los chicos de Andes del Sur Esto pasó en Xenuquén Esto fue ya la instancia provincial ya de la gimnasia artística Aparatos Con las pruebas de aparatos Con la presencia de los locales también Con la gente de Río Grande Hay que decir que además en estas pruebas individuales Este año serán 39 las disciplinas que van a estar presentes en la programación nacional Acá supremacía, ¿no? Me parece que el trabajo que vienen realizando los profes del atletismo Tanto de Evita como de Araucanía en la capital provincial Están marcando una diferencia sobre el resto Sí, lo marca el graf, ¿eh? Los usuaiense brillaron en las finales 45 atletas, ¿eh? Ha metido la ciudad de Ushuaia En este caso, en esta disciplina Decíamos 39 serán los deportes Los nuevos, ¿eh? Algunos de ellos como pelota paleta Tendremos en esta instancia nacional Además al karate Dentro de lo que será también Algunas de las disciplinas nuevas Hay que hablar del patinaje artístico también De nuestra ciudad y de la localidad de Río Grande Se han presentado, bueno Algunas de las disciplinas nuevas, Martín Que se van a estar dando justamente Mar del Plata Así es, Esteban Y le tenemos que contar a la gente Que ha tomado la tesitura La Secretaría de Deportes de la Nación Estas últimas temporadas Que se ha transformado Los Juegos Nacionales Evita de Mar del Plata De una captación de talento La posibilidad de tener a todo el país Durante una semana En la ciudad balnearia por excelencia De la provincia de Buenos Aires Hace que los buscadores Los formadores Tengan una real dimensión De poder llevar a alguien A los Juegos de la Juventud 2018 Claro, teniendo en cuenta esto, ¿no? De las posibles representaciones En diferentes equipos nacionales En este caso De futuras competiciones Representando a nuestro país Se han tomado a estos Juegos Nacionales Evita Como la captación de talentos Como la mirada permanente de los deportistas Lo puede indicar Quien mejor que Brian Toledo Que ha terminado siendo Uno de los atletas olímpicos En los Juegos Olímpicos de Río Y ha surgido Ha salido justamente De una captación de talentos Que se ha dado justamente En los Juegos Nacionales Evita Y si de esto también hablamos Muchos de nuestros representantes Han sido observados Para formar parte De este plan nacional Apuntado Hacia los Juegos Olímpicos De la Juventud Buenos Aires 2018 Tincho Y es una motivación especial Para todos los deportistas Sin ninguna duda Si cuando veíamos las imágenes Decíamos con Esteban Todo el fútbol Quedó en la capital De la provincia De Tierra del Fuego Tanto el fútbol 7 Femenino Como el fútbol 11 Masculino En las dos categorías Los cuervos del fin del mundo Fueron quienes Se quedaron Por 1 a 0 Con la final provincial Estuvimos charlando Con ellos La verdad que felices Los chicos dieron todo Era un partido muy difícil Porque la verdad que Río Grande Presentó Un equipo fuerte Nosotros realmente acá Hicimos un muy buen Torneo Y llegamos acá A esta instancia Y realmente creo que Es justo lo que pasó En el campo de juego Y realmente muy contento Y quiero felicitar A todos los chicos Al cuerpo técnico también Que me acompaña Con Chocho Vargas Así que Muy feliz El resultado fue 1 a 0 Y bueno Nosotros tuvimos Más oportunidades Pero pudimos invocar Una sola vez A partir de ahora Ya me informó El presidente Almada Que iba a pedir Espacio Para poder entrenar Para poder dar A Tierra del Fuego Realmente dejarlo Bien posicionado Y dar un buen espectáculo A llamar de plata Nos vamos en octubre Creo que es del 20 En adelante Son dos semanas Una Y estoy contento Sí me dio un lindo Recuerdo acá Me voy Me voy para allá Sabiendo que acá Salimos campeón Y que podemos Que vamos a ver Que pasa ahora A Mar del Plata Así hice el gol Le tiró Hice un tiro de esquina Y Hice el gol de cabeza Y bueno Esteban te decía Que más allá De mucha actividad Durante el fin de semana El sábado Por la tarde De noche Todos al polivalente Sí Antes de sentarnos Justamente allí Y lo que quería Resaltarte Por eso te pisaba Disculpas Pero lo que quería decir Es que justamente Cochochín Vargas Es el pibe que se va a argentinos Este chico No va a participar De los juegos No va a tener La posibilidad De ir a disfrutar De Mar del Plata De poder estar Porque Va justamente Hacia Argentinos Juniors Ha ganado La prueba Justamente El que ha marcado El gol El gol de cabeza Así es El hijo De Cochocho Vargas Como lo conocemos Por supuesto A Cristian Vargas Un jugador talentosísimo Un hombre de la mitad De la cancha Dicen que Maneja los tiempos Como si fuera Un jugador mayor Un jugador grande De allí Que le llamó la atención A los formadores De la Asociación Atlética Argentinos Juniors Ahora sí Le vamos a pedir Al señor director Las imágenes Porque estuvimos En este bonito gimnasio Del polivalente de arte Que poco se usa Para deportes Sí Bueno Me gustaría Que lo dieran Un poco más Ahí se puede ver En las imágenes En este caso Que hay arcos Están también Los aros de básquet Está todo montado Dice que se utiliza Mucho para el gole Dice que se usa Mucho para cultura Poco para deportes Y se ve una palestra De fondo En este caso Todos los participantes Que han formado parte De esta cita Tanto local Como provincial De los Juegos Evita Recibieron su medalla Fueron distinguidos Aquellos obviamente Que han ganado El derecho deportivo Que obtuvieron Su pasaje A Mar del Plata Para estar justamente En las finales Nacionales Ahí vemos Cada uno Con la banderita De Tierra del Fuego Presentándose Allí En el polivalente De arte Nosotros Vamos a compartir Las palabras Del secretario De deportes Y de la gobernadora Sin duda Para nosotros Esto es importante Sabemos Todo lo que estamos En el ambiente Deportivo Lo que Lo que implica Y los valores Y las cosas Que nos tramite El deporte Ver tanta familia Acompañando Los quiero felicitar Se crea Como herramienta De inclusión De promoción De promoción social Es una iniciativa De Eva Perón Con el doctor Ramón Carrillo Por primera vez En todo el país Se empieza a trabajar Con los chicos Y sobre todo Algo importante El deporte Y la salud Quiero agradecer También a las autoridades Que se encuentran Presentes Quiero agradecerle A las federaciones A los tres municipios A los profesores A los técnicos A ustedes Los padres Que nos han confiado Lo más preciado Que son sus hijos Para poder Compartir Esta disciplina Que es el deporte Poder realizar Después de tantos años Como bien explicó Nuestro secretario De deportes Estos juegos Evita Que esperamos Que el año próximo Podamos hacer El cierre También Junto A la ciudad De Río Grande Hoy Vamos a dar Esta finalización Con esta entrega De premios Invistándolos A todos ustedes A que sigan Manteniendo Este espíritu Deportivo Estas ganas De seguir participando De seguir compartiendo Y que podamos Como provincia También Seguir creciendo Juntos En la faz Deportiva Cultural Económica En la recuperación De los puestos De trabajos Estoy Muy agradecida Al secretario De deportes Ramiro Bravo Porque muchas veces En estos días Le he estado preguntando Ramiro ¿Qué estás haciendo Con esto? Y él me decía Estoy con los Evita Me pasaba Me pasaba Me pasaba Me pasaba los juegos Donde estaban Participando ustedes Y la verdad A veces no quería Molestarlo Porque sabía Que estaba poniendo Lo mejor Que los profes Que todo el equipo De la secretaría Estaba poniendo Lo mejor De la Universidad Nacional A quien también Le quiero agradecer Que estaban poniendo Lo mejor Para que ustedes Puedan disfrutar Para que puedan Hacer algún deporte Que les gusta O iniciarse En alguno Que nunca Habían realizado Quiero recordar También El espíritu social Que llevan Estos juegos Evita Recordar A Eva Perón En un Homenaje Aunque quizás A lo mejor No seamos Algunos peronistas Pero Esto Ha trascendido Por lo que Ha significado En la vida Institucional De nuestro país Después de escuchar A la gobernadora De la provincia La doctora Rosana Bertone Vamos en busca De las redes sociales ¿Qué te parece? Nos metemos de lleno En la web Recordá que Está Nuestro Facebook Que así está Todo el material Que vamos generando Diariamente Están todas las notas Las imágenes Que fuimos Compartiendo Diariamente Aquí en Canal 11 Recordá TVP Deportes Todo en mayúsculas Si no también Podés hacerlo Por la red social Del pajarito Arroba TVP Deportes Y nos podés Seguir en vivo Y en directo Por nuestra página www.canal11uswaya.com.ar Estamos con Las 9 horas En vivo Que tiene la programación Del canal Del pingüinito Y la solapa También Por supuesto Está nuestra solapa Ahí con TVP Deportes Y todo el material Y decía La posibilidad De seguirlos Por su móvil Por el teléfono En la ciudad En la provincia En el continente Y en el mundo Vamos a tomar un poquito De agüita Porque después Nos metemos con camioneros ¿Qué te parece? Por favor Agua y corte entonces Ya venimos ¡Suscríbete al canal!